Mismo sitio, misma hora y mismo menú. Exactamente el mismo menú, ¿no? Mira, hoy tenemos un mantel, unos vasos, incluso botella de agua fresca. Eso sí, la comida así se repite. Caballero, es usted un hombre de costumbres fijas. Un hombre que sabe lo que le gusta. Señorita, bienvenido a casa, Íñigo. Seguro que no habrá problemas por la especialidad de la casa. A la moderna le va a salir una fuerte competencia con casa, Íñigo. La especialidad de la casa no es la comida, es la compañía. ¿Ah, sí? Caballero, es usted un hombre de costumbres fijas y mucho amor propio. No, 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 lo de la compañía no lo decía por mí, lo decía por usted. Por experiencia sé que cuando se come en buena compañía, la comida sabe mejor. Por eso me gusta frecuentar este sitio. Y tu compañía. Pues vamos a darnos prisa. No tengo mucho tiempo. ¡Anda! Tortilla y todo. Este establecimiento nunca dejará de sorprenderme. Sí, estamos en continua evolución. Menos por la ubicación. Siempre es de rincón del parque. A mí me parece un emplazamiento maravilloso. Pero si a usted no le gusta, estoy dispuesta a trasladarla. Perdón. Perdón, es que... Con tanto bla, 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 te has manchado de harina y estás un pelín ridículo. Perdona. No, no, espera, espera, espera. Eso me pasa por bloto. Ya, espera. ¿Ya está? ¿Qué decías? ¿Yo? Sí. No, no, no sé. ¿Qué estás? ¿Estaba hablando? Sí. ¿No te acuerdas? Por lo parrachín que tú eres, Íñigo. A lo mejor ahora encuentras algo que decir. No, 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 no. No, 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 no.